Música Música Ay chiquitita, asómate harto de paz Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Párenlo a andar, pase y pase por tu casa Ay chiquitita, asómate harto de paz Se lo veo fijando los grandes corazones Aquí tienes un viejo que la quiere cortar Música Espero no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo hasta que desde que te conocí Ay chiquitita, asómate harto de paz Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Música Música